Hola, ¿cómo estás? Soy Dalia, ya me conoces, y esta vez vengo a hacer un unboxing de estas pestañas de Babalash. Así que, acompáñenme. Es mi primera vez pidiéndolas, pero estoy muy emocionada porque hace un tiempo yo quería probarlas. Pumándole atención a esta cajita tan bonita, así viene una presentación muy linda, así que vamos a proceder a abrirla. Vamos a ver. Lo primero que encontramos es este sobrecito, pero ese es un pegado para mí que lo vamos a ver después. Luego, esta bolsita. Vamos a ver todo lo que trae. Unos microhisopos, el adhesivo, que me emociona mucho comenzar a ocuparlo, el super bonder para un secado mucho más rápido, los wipes para limpiar el adhesivo, la tapita del adhesivo, y estos anillos para el adhesivo. Vamos a ver qué es. Un cleanser para las pestañas, que acá dice Free Get. Yo no lo pedí, pero muchas gracias. Y también un tape, que también es free. Y luego, esta pinza, que también es muy emocionada en ocuparla. Y ahora sí, las protagonistas de todo esto. Las pestañas de Babalash. Estas son Easy Fan Lashes. Son 0.03 del 8 al 15 y son culbaturas CC. Me emociona mucho. Son muy negritas, y eso las hacen muy buenas. Y es que esperate vos, yo no me puedo ya aguantar a saber cómo se sienten. Y para esto, vamos a ocupar la nueva pinza que tenemos. Wow, demasiado fácil. No lo voy a alcanzar a ver, pero estoy muy emocionada. Así que, estoy lista para comprar tres mega bolsones en clientes preciosas. Eso es todo. No.